Hola, muy buen día a toda la comunidad de Por Privé, mi nombre es Luis, estoy acompañado con Blanca. Hoy nosotros dos los vamos a estar acompañando a largo de toda la rutina. Les recuerdo que nuestras rutinas están diseñadas para que las puedan hacer donde ustedes quieran, ¿va? Inviten a todos los que conozcan hacer ejercicio, cualquier actividad física es muy buena y más en estos días. Hoy la rutina va a estar enfocada en trabajo de pierna y de glúteo, ¿va? La vamos a tener dividida en dos partes. La primera parte vamos a hacer tres rounds de estos tres ejercicios, ¿va? Vamos a empezar con Side Balance Circles, o sea círculos en una posición desde ahí, pero quiero que suban un poquito su cadera, que se recarguen en la rodilla, eso y desde ahí vamos a estar haciendo círculos, ¿va? Bien completos, ¿va? Lo más amplio que puedan hacer los círculos. 20 segundos ahí, después vamos a descansar 10 segundos, después vamos a hacer 20 segundos de elevación de pierna, igual elevo la cadera, eso, llevo la pierna hacia arriba y hacia abajo. Después de eso vamos a hacer Glute Bridge, vamos a ir boca arriba, recargo la espalda en el piso, plantas al piso y subo la cadera, ¿va? Apretando muy bien los glúteos, el abdomen, todos los músculos que estén involucrados en este ejercicio deben de estar bien activos. Entonces, vamos a hacer un lado, trabajo con una pierna, hago Glute Bridge. Después trabajo con la otra pierna, hago Glute Bridge. Eso va a ser un round. Trabajar con las dos piernas va a ser un round. Vamos a hacer tres rounds, ¿ok? Terminamos eso, les voy a dar un pequeño descanso alrededor de un minuto y después vamos a hacer tres rounds de dos ejercicios. Vamos a hacer Static Lunges, vamos a hacer Lunges Estáticos, desde ahí bajo rodilla y subo, ¿va? Sin hacer una extensión completa, nada más bajo y subo. Veinte segundos, voy atrás, descanso diez, cambio de pierna, veinte segundos con la otra, descanso diez otra vez y el segundo ejercicio van a ser Squats con Abducciones. Hago un Squat, subo y elego una pierna. Ahora voy a cambiar la otra pierna y subo. Entonces, son veinte segundos en cada desplante y después cuarenta segundos de Squats. Vamos a volver a hacer tres rounds de esos ejercicios, ¿va? Entonces, primero tres rounds del primer set, descansamos un minuto y después otros tres rounds del segundo set, ¿va? Entonces, espero que no haya dudas, si no, pues con el paso se van a ir resolviendo. Vamos a calentar un poquito, vamos a empezar moviendo la cabeza de lado a lado. Eso, muy bien, bien completos. Vamos arriba y abajo diciendo que sí. Perfecto, muy bien, movimientos bien amplios. Ahora vamos a llevar las orejas hacia los hombros, de un lado al otro. Perfecto, moviendo la cabeza, ¿va? Lo mejor que podamos. Si truena un poquito el cuello, no pasa nada. Muy bien, los brazos arriba y abajo. Eso, venga, bien arriba, bien arriba y hasta atrás, ¿va? Lo más que podamos. Perfecto, vamos a hacer círculos con los brazos. Muy bien, igual, bien completos. Muy bien, vamos hacia atrás. Perfecto, abro un poquito el compás, manos al pecho, flexiono la cadera y subo. Espalda bien derechita. Eso, muy bien. Vamos a hacer tres repeticiones más. Muy bien, vamos por la última. Ahora, vamos a volver a bajar derechito. Bajo derechito, saco la cadera hacia un lado y subo. Perfecto, vamos a hacerlo hacia el otro lado. Vuelvo a bajar derecho, saco la cadera hacia el otro lado, subo. Muy bien, vamos a hacer dos más hacia cada lado. Quiero que hagan tres en total hacia cada lado. Muy bien, a Blanca le falta uno, creo. Perfecto, muy bien. Ahora flexionamos las rodillas y vamos a hacer giros, ¿va? De la cadera hacia arriba. Voy a procurar que mis rodillas siempre se mantengan bien estables en el mismo lugar y que el movimiento sea de la cadera hacia arriba. Perfecto, cierro el compás, vamos hacia los costados, de un lado al otro. Muy bien, bajamos lo más que podamos, ¿va? Para calentar muy bien todos los dorsales. Perfecto. Ahora, sin flexionar la rodilla ni que el pie toque el piso, vamos a dar cinco patadas hacia adelante. Lo más arriba que podamos, ¿va? Eso, procuren que el pie no vuelva a tocar el piso. Cuando hayan terminado, quiero que hagan cinco hacia atrás. Igual, con la rodilla bien extendida, ¿va? Eso, que se activen muy bien los músculos. Ya que hayamos terminado hacia atrás, vamos hacia los lados. Igual, sin flexionar la rodilla, teniendo un poquito de equilibrio que el pie no vuelva a tocar el piso, ¿va? Con el pie que estamos trabajando. Ya que hayan terminado, quiero que trabajen con el otro pie de la misma manera. Cinco hacia adelante, luego cinco hacia atrás y vamos a terminar con cinco hacia el otro lado. Eso. Bien arriba, va bien arriba. Intenten no flexionar la rodilla. Perfecto, un poquito de equilibrio. En dado caso que sea muy complicado, regresamos, me acomodo y repetimos. ¿Listo? Muy bien. Vamos a llevar las manos arriba de las rodillas y vamos adelante y atrás. Eso, movimientos bien completos, ¿va? Bien adelante, bien al frente. Eso. Muy bien. Ahora vamos a hacer círculos hacia un lado. Igual, bien completos, ¿va? Bien amplios esos círculos. Muy bien, vamos hacia el otro lado. Ok, para calentar un poquito más vamos a abrir el compás. Quiero que me hagan cinco sentadillas sencillas ahí en su posición. Perfecto, ya que hayan terminado esas cinco, quiero que me hagan cinco con el compás cerrado, ¿va? Vamos a cerrar el compás y vamos igual a hacer cinco sentadillas. Eso, muy bien. Perfecto. Vamos a hacer otro tipo de sentadilla. Ahora voy a abrir un poquito más mi compás, un poquito más amplio de los hombros, puntas hacia afuera. Ahí vamos a bajar derechito y subo. Hasta donde puedan bajar bien y subimos. Eso, cinco repeticiones. Perfecto. Pues ya terminamos de calentar. En dado caso que sientan que no haya sido suficiente, le pueden dar otra vuelta, pueden agregar un poquito de más ejercicios. Es su decisión, ¿va? El chiste es que lleguen bien calientes a la rutina de ejercicio. Entonces, vamos a empezar con el primer set. Les recuerdo, recargados, primero vamos a hacer círculos, después elevaciones y después glute bridge. Vamos a trabajar un lado y después el otro, tres rounds, ¿va? Entonces, váyanse acomodando en sus lugares. Les voy a poner el tiempo en el reloj. Muy bien. Ya que estén listos, diez segundos para empezar. Perfecto. Recuerden elevar la cadera, me recargo muy bien en el piso y los círculos los vamos a hacer lo más amplio que puedan, ¿va? ¿Listos? Venga, ya empezamos. Eso, perfecto. Muy bien. Bien amplios esos círculos. No quiero que se queden cortitos, ¿va? Bien amplios, lo más que podamos. Vamos a esforzarnos. Son únicamente veinte segundos de trabajo. Vamos a aprovecharlos. Venga, no me detengo. Muy bien. Diez segundos de descanso. Ahora vamos a hacer elevaciones de pierna, ¿va? En esa misma posición, subo y bajo. ¿Listos? Venga, ya empezó el tiempo. Vamos arriba y abajo. Perfecto. La pierna bien arriba. No dejen caer la pierna, ¿va? Vamos a bajarla controlada. Subo rápido. Bajo controlado, subo explosivo. Eso, muy bien. Procuren tener la rodilla bien extendida. Tiempo. Muy bien. Vamos boca arriba y vamos a hacer glute bridge en hold. ¿Va? Vamos a subir, vamos a activar muy bien todos los músculos que estén involucrados. Venga, vamos arriba. Aprieto el abdomen, aprieto los glúteos. Mis piernas también vamos a activarlas lo más que podamos, ¿va? Vamos a mantener esa posición por 20 segundos. Venga, apretamos muy bien el abdomen. Perfecto. Venga, descansamos. Trabajamos con la pierna derecha la vez pasada. Ahora vamos a trabajar con la pierna izquierda. Empezamos haciendo círculos. ¿Listos? Venga, ya estamos listos en posición. Ya empezó el tiempo. Estamos haciendo círculos con la pierna contraria. Eso, muy bien. Blanco ahorita está trabajando con la pierna izquierda. La vez pasada trabajó con la pierna derecha. Eso, bien amplios esos círculos. Bien amplios. Son únicamente 20 segundos. Vamos a aprovecharlos. Tiempo. Descansamos 10 segundos. Ahora vamos a hacer leg raises arriba y abajo la pierna. 20 segundos igual, ¿va? ¿Listos? Venga, ya estoy en posición. Go. Empezamos. Eso, muy bien. Bien arriba, bien arriba. Arriba. Perfecto. Después de esto vamos a descansar 10 segundos y vamos a pasar al glute bridge. ¿Va? Venga, seguimos trabajando. Nos quedan 5 segundos. Bien arriba. Vamos a mantener bien activos a todos los músculos. ¿Listos? Venga, arriba. Aprieto muy bien. Aprieto las piernas. Activo el abdomen. Vamos a aprovechar que estamos trabajando también el abdomen. Así que manténganlo bien activo. Va todo el tiempo. Eso. Venga. Respiren. No quiero que aguanten la respiración. Inhalo profundo. Exhalo. Venga, muy bien. Ya acabamos. Muy bien. Acabamos un round. Vamos por el segundo. Cambio de pierna. Blanca va a trabajar con la pierna derecha. ¿Están listos? Venga, estoy en posición. Venga, círculos. Eso. Transiciones rápidas, ¿va? Igual esos círculos bien amplios, bien amplios. Lo más grande que puedan hacer los círculos. Voy hacia atrás, al frente, hacia arriba. Es lo más importante, ¿va? Perfecto. Muy bien. Que sientan cómo está trabajando la pierna. Muy bien. Descansamos. Ahora vamos a hacer elevaciones. Leg raises. Vamos arriba y abajo. ¿Listos? Cinco segundos. Muy bien. Venga, empezamos. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Eso. Muy bien. Inhalo profundo. Exhalo. Eso. Venga, bien arriba la pierna. Bien arriba. Diez segundos. Bien derechitos. Eso. Ya acabamos. No descanso. No descanso hasta el último segundo. Tiempo. Ahora sí. Vamos boca arriba. Listos. Vamos por glute bridge. Bien activo el abdomen. ¿Listos? Venga, arriba. Eso. Aprieten muy bien las pompis. Aprieten el abdomen. Flexionen un poquito la espalda si pueden. Activo los isquiotibiales. Eso. Venga, muy bien. Seguimos en esa posición. Cinco segunditos más. Perfecto. Descansamos. Cambio de pierna. A Blanca le toca trabajar con la pierna izquierda. ¿Listos? Venga, vamos a empezar con círculos. Vámonos. Ya empezó. Eso. Círculos bien completos. Bien completos. Eso. Muy bien. Venga. Perfecto. Vamos muy bien. Ya vamos a acabar. Estamos pasando la mitad del primer bloque. Vamos a seguir igual. Vamos a meterle con todo. Eso. Venga, no descanso. Muy bien. 10 segundos. Ahora vamos a hacer Leg Rises. Elevaciones de pierna. Va arriba y abajo. Arriba y abajo. ¿Listos? Venga, ya empezó el tiempo. Eso. Muy bien. Venga, vamos hasta arriba. Pierna hasta arriba. Perfecto. Venga, seguimos trabajando. 10 segundos más en esa posición. Eso. Venga, muy bien. 5 segundos. Tiempo. Vamos boca arriba. Vamos por Glute Bridge. ¿Listos? Plantas bien pegadas al piso. Acerco los talones. Subo la cadera. Venga, vámonos. Ya empezó el tiempo. Activamos muy bien las pompas. Todo el tiempo bien activas. Vamos a apretarlas lo más que puedan. Activen también el abdomen. Intenten como si salieran esos cuadritos. Eso. Venga. Bien activos. 5 segundos. Eso. Venga, no me bajo. Tiempo. Vamos por el último round. Va con las dos piernas. Vamos a empezar con la pierna derecha y empezamos haciendo círculos. ¿Listos? Venga, ya empezó el tiempo. Círculos bien completos. Eso. Muy bien. Perfecto. Bien amplios esos círculos. Bien, bien, bien amplios. Lo más que puedan. Eso. Venga. 5 segundos. Seguimos trabajando. No me detengo. Tiempo. 10 segundos. 10 segundos. Ahora vamos a hacer elevaciones de pierna arriba y abajo. ¿Lista, Blanca? Venga. 3, 2, 1. Vámonos. Arriba y abajo. Ya empezamos a trabajar. Eso. Perfecto. 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 Venga. Bien controlado el movimiento. Bien controlado el movimiento. 10 segundos más en esa posición. Terminamos esto y vamos a hacer glute bridge. ¿Ok? Venga. Venga. Tres segundos. Eso. No me detengo. Tiempo. Vamos boca arriba. Vamos por glute bridge. Listo. 5 segundos. Y vámonos. Venga. Ya estoy trabajando. La cadera bien arriba. Activo muy bien los glúteos. Activo el abdomen. También los isquiotibiales. Intenten activarlo lo más que puedan. Muy bien. Venga. 5 segundos. Tiempo. Bajamos. Vamos a hacer cambio de pierna. Último round con la pierna izquierda. ¿Listos? Vamos a empezar con círculos. 3, 2, 1. Vámonos. Venga. Ya estamos trabajando. Eso. Venga. Bien amplios esos círculos. Bien, bien amplios. Lo más que puedan. Venga. Vamos muy bien. Van muy bien. Vamos a acabar con esto. Vamos a tener alrededor de un minuto de descanso. Y vamos por el segundo bloque de entrenamiento. ¿Va? Venga. No me detengo. Esto es el último segundo. Tiempo. Muy bien. Vamos a hacer leg rises. ¿Va? Piernas arriba y abajo. Arriba y abajo. ¿Listos? Venga. Ya estoy en posición. Vámonos. Arriba y abajo. Eso. Muy bien. Venga. Estamos trabajando muy bien. Vamos por los últimos segundos de trabajo. Y vamos a tener un descanso más largo. ¿Listos? Cinco segundos. No descanso. Venga. Muy bien. Me mantengo arriba. Me mantengo arriba. Tiempo. Diez segundos de descanso. Vamos boca arriba. Vamos a hacer glute bridge. ¿Va? En esa posición. Vamos a elevar la cadera. ¿Listos? Venga. Mantengo bien activo. Eso. Muy bien. Venga. No voy a descansar. No voy a descansar. Me mantengo bien activo. Aprieto el abdomen. Aprieto los glúteos. Eso. Venga. Vamos muy bien. Cinco segundos. No voy a bajar. Tiempo. Muy bien. Descansamos. Vamos a tener un minuto de descanso. Vamos a pasar al segundo round. Vamos a trabajar diferentes músculos. Y vamos a subir un poquito más el ritmo cardíaco. Te ayudo. Y vamos a subir un poquito el ritmo cardíaco. ¿Va? Entonces. Muevan un poquito las piernas. Espero que estén listos. Les recuerdo. Vamos a hacer lunges. Desplantes estáticos. Voy a esta posición. Y nada más voy a estar bajando y subiendo. ¿Va? Después con la otra pierna. Y vamos a terminar squat. A un squat. Y abducción. Alternando piernas. ¿Va? Entonces. Les voy poniendo el tiempo. ¿Lista? Muy bien. Pues ya terminó el minuto de descanso. Vamos por 10 segundos. Y comenzamos. Vamos a empezar con desplantes. ¿Va? Longes estáticos. Ahí en su lugar. 3, 2, 1. Venga. Bajo y subo. Bien derechitos. Todo el tiempo. ¿Va? Mi espalda perpendicular al piso. No quiero que estén trabajando. Y tengan la espalda así como estoy ahorita. ¿Va? Bien derechitos. Su torso perpendicular al piso. Eso. Muy bien. 5 segunditos. Eso. Muy bien. 10 segundos de descanso y de transición. Vamos a llevar la otra pierna al frente. ¿Listos? 3, 2, 1. Venga. Empezamos a trabajar. Eso. Bien activas las piernas. La respiración súper importante. ¿Va? Vamos a inhalar profundo. Y exhalo. Eso. Venga. Seguimos trabajando. Nos quedan 5 segundos. Venga. No detengo. Descansamos. 10 segundos. Ahora vamos a hacer squats con abducciones. Hago una sentadilla. Subo. Elevo la pierna. Bajo. Subo. Elevo la pierna. ¿Listos? Tienen que acelerarse mucho. Se van a fatigar de más. Vamos a mantener un ritmo constante todo el tiempo. Eso. Intenten hacer la sentadilla bien profunda. Hasta abajo. Vamos a activar muchísimo más músculos. A que se están cortando la sentadilla. Y nada más estoy haciendo esto. ¿Va? Vamos a hacerla hasta abajo. Hasta abajo. Lo más abajo que puedan. Venga. 10 segundos más. Eso. Muy bien. Venga. Perfecto. 10 segundos. Primer round. Lo terminamos. Vamos por el segundo. Regresamos a longis. ¿Listos? Vámonos. Venga. 20 segundos de desplantes. Eso. Ya estamos un poquito más cansados. Igual la fatiga se va a sentir más. Vamos a aguantar. ¿Va? Nos quedan alrededor de 3 minutos de trabajo. Así que vamos a aprovecharlos al máximo. En dado caso que se me fatiguen mucho. Vamos a hacer una extensión completa de rodilla. Eso. Y regresamos a trabajar. ¿Va? 10 segundos de descanso. Eso de extender la rodilla es solo en dado caso que ya no aguanten más. Si no, venga. Los quiero bien activos. ¿Listos? Vámonos. Venga. 20 segundos. Eso. Subo y bajo. Subo y bajo. Bien activa la pierna. Mi torso siempre bien derechito. Perpendicular al piso. Eso. Venga. Vamos muy bien. Seguimos trabajando. Trabajo continuo. ¿Va? No quiero que descansen. Eso. Respiramos. Inhalo profundo y exhalo. Tiempo. 10 segundos de descanso. Ahora vamos a hacer squats con abducciones. Hago una sentadilla. Subo y elevo la pierna. ¿Listos? Venga. Vámonos. 40 segundos. Eso. Bajo. Subo. Elevo la pierna. Perfecto. Son 40 segundos de trabajo. Recuerden. Mantener un ritmo. Mantén un ritmo todo el tiempo. Eso. Muy bien. Venga. Perfecto. Vamos muy bien. Últimos minutitos de ejercicio. Vamos a aprovecharlos. ¿Va? Bien constante. Trabajo constante. Eso. Vamos muy bien. Perfecto. Venga. 10 segundos y descanso. No me detengo. Alternando piernas. Venga. Dos más. Últimas. Eso. Vamos por la última. Perfecto. Eso. Muy bien. Muy bien. Último round. Tercer y último round. Empezamos con longis. ¿Listos? Venga. Llevo la pierna al frente. Y empezamos. Eso. Muy bien. Venga. Vamos muy bien. Son los últimos tres bloques de trabajo. No son ni dos minutos de trabajo. Así que vamos a aprovecharlo al máximo. No quiero que se detengan. Los quiero bien activos todo el tiempo. Venga. Bien activos. Sí se puede. Eso. Tiempo. Cambiamos de pierna. Ya están ardiendo un poquito las piernas. ¿O qué? Venga. Cambio de pierna. Llevo la otra al frente. ¿Listos? Venga. Abajo y arriba. Abajo y arriba. Eso. Muy bien. Eso. Que trabajen esos cuadriceps. Perfecto. Que se sienta el trabajo en toda la pierna. En los cuadriceps. En los glúteos. Eso. Venga. Muy bien. Eso. No me detengo. Cinco segunditos más. Ya acabamos. Venga. No me rindo. Eso. Los quiero bien activos. Eso. Descansamos diez segundos. Últimos cuarenta segundos. Squat con abducción. ¿Listos? Pues vámonos. Venga. Últimos cuarenta segundos de trabajo. Los quiero bien activos. ¿Va? Bien activos. Todo el tiempo. Eso. Venga. Muy bien. Venga, Blanca. Van muy bien. Van muy bien. No quiero que se detengan en ningún segundo. Trabajo continuo. Ya acabamos. Va. Nos quedan veinte segundos de trabajo. Vamos a aprovecharlos al máximo. Eso. Muy bien. Ya acabamos. Ya acabamos. Inhalo profundo. Exhalo. Venga. Diez segundos. Vamos a acelerar un poquito el ritmo. Vamos a fatigarnos un poquito más. Cinco segundos. Perfecto. Tiempo. Muy bien. Espero que hayan disfrutado de esta rutina tanto como nosotros. Nos vemos. Bye. Lo mejor del deporte. Hasta 70% de descuento. Depor Privé. Sport Experience.